El Instituto Electoral de Participación Ciudadana asignó las diputaciones de distribución proporcional, de las cuales seis eran para Morena, tres para el PRI y dos para MC, Partido del Trabajo, el PRD y Partido Verde Ecologista, mientras que el PAN solo se quedó con una diputación. En sesión extraordinaria, se determinó que de las 18 diputaciones por principio proporcional, doce serán para mujeres y seis para hombres. De Morena, quedaron selectos la presidenta de la JUCOPO, Gloria Citlaly Calixto, el presidente estatal del partido, Jacinto González Barona, la diputada federal saliente, Aracelio Campo Manzanares, Jesús Uriostegui García, Larifa Meraza y Lloyd Walton. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, va la secretaria general, Pilar Vadillo, el presidente estatal, Alejandro Bravo Abarca y Beatriz Vélez. Del Partido del Sol Azteca, va Erika Guillén y Rebeca Núñez, del PT, Leticia Mosso Hernández y Norberto Ceballos. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, va con Hilda Jennifer Ponce y Yasmín de la Mora. Mientras que Movimiento Ciudadano, ganó el presidente estatal, Julián López-Galiana y Erika Lurs, mientras que el PAN solo fue seleccionada con María Irene Montiel. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.